El jugo de naranja en la mañana La limonada con mis hijos Momentos perdidos por causa de la sensibilidad Mi dentista me explicó que los ácidos de los cítricos desgastan el esmalte de los dientes causando sensibilidad Me recomendó Colgate Sensity Pro Alivio Repara Esmalte Que repara el esmalte del diente dando alivio instantáneo y duradero de la sensibilidad Ahora puedo disfrutar de estos momentos con mi media naranja Colgate Sensity Pro Alivio Repara Esmalte Alivio para la sensibilidad Colgate, marca número 1 recomendada por odontólogos